¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Yanko Abundis Cabreo, estamos en siempre 88.9 en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada 15 días de inversiones. Hoy continuaremos con lo que hemos estado ya pues tratando de poner en la mesa, explicación de lo que son los mercados financieros, cuando escuchamos en las noticias, cuando leemos algún periódico, cuando por ahí salen algunas frasecitas como mercado de dinero, como mercado de capitales, mercados especializados, derivados, todo esto. ¿De qué estamos hablando? Porque luego suena así como que muy lejano, como que muy, muy pues para gente de mucha lana, o muy conocedora, muy estudiada. En realidad es algo bastante simple. Hoy nos abocaremos a lo que tiene que ver con una de las partes más simples de la inversión, se denomina deuda. Revisaremos los diferentes mercados, pero nos centraremos en este que se llama mercado de deuda. Y daremos una explicación muy sencilla de lo que significa para que conozcamos más. Y recuerden, invertir es hacer que nuestro dinero genere más dinero. Y a diferencia de lo que ocurría hace, todavía hasta hace algunos años, no se requieren grandes cantidades, porque de hecho para entrar a una Afore yo puedo meter centavos, literalmente. Y hoy puedo comprar CETES, por ejemplo, con 100 pesos. Y antes eran miles y miles y cientos de miles y hasta millones para que yo comprara CETES. Hoy con 100 pesos. Fíjese, ha evolucionado mucho en este sentido el mundo entero y México en particular. Por eso es importante que el dinerito que usted puede ir apartando, aprendiendo a gastar, dejando de comprar cosas inútiles que no sirven para nada, ese dinerito que podemos ir apartando, lo podemos hacer que genere rendimientos, intereses. Desde plazos muy chiquitos, hasta cosas ya más sofisticadas en el tiempo. Quédense con nosotros para platicar de esto los siguientes minutos. Y les recuerdo, si se quieren poner en contacto con este espacio, lo pueden hacer a través de arroba Yanko. Abundis, escribe Yanko con J. Bayaba, Abundis con B de Burro y Z. Y vámonos rápido, saludando a mi querido Marco Carrera Santa Cruz. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches. Bien, estimado Yanko, buenas noches. Un gusto estar contigo, con César, con la directora. Y efectivamente el tema de la deuda es un tema que puede, la palabra a lo mejor puede espantar, puede alejar a mucha gente de trabajar con ello, para que conocer qué implica la deuda y tomar las virtudes. Y si tu perfil de actividad, de inversión va con ello, pues escucha las opciones que platicaremos al día de hoy. Sin duda, sería interesante. Así es, Marco Carrera. Y saludo también con muchísimo gusto el día de hoy a mi querido César Castro Villavicencio. César, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, Yanko, con el gusto de siempre, como cada 15 días. Hola, Marco, buenas noches. Hola. Sí, estos temas ya en algunas ocasiones los hemos ido adelantando. Desmenuzando. Desmenuzando, pero bueno, creo que vale la pena volver a reiterar el punto y desmenuzarlo un poco más. Sí, el detalle. Porque solamente se acota quizá la gente que piensa que hay deuda nada más emitida por el gobierno federal. Tenemos una gama un poco más amplia, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Y esto es distinto a la deuda que tengo con mi tarjeta de crédito. Claro. Aunque tiene algunas cosillas parecidas. Esto lo vamos a platicar. Pero antes tenemos que felicitar y vamos a pedir las mañanitas muy rápido para una persona muy especial, mi querido César. No, hombre, de las más especiales de mi vida, Regina Castro. Felicidades, mi reina, cumple siete años. Felicidades, Regis. Muchas felicidades. Gracias. Bueno, no sé si las mañanitas sean las más bonitas que haya escuchado en mi vida, pero con mucho cariño sí se las ponemos a Regina. Muchas felicidades a Regina Castro. Muchos señores más. Bueno, pues ahí está. Bueno, felicidades, mi querida Regina, la hija de nuestro gran compañero, querido amigo César Castro. Muchas felicidades, mi hija. Que Dios te bendiga. Y bueno, ya entrando en materia, César, antes de arrancar con la parte de los mercados financieros y el mercado de deuda, los mercados de bla, bla, bla. Estos últimos quince días, el mundo sigue de cabeza, sigue con muchos problemas. La parte europea, todo este asunto tan triste, tan verdaderamente lamentable de los migrantes. La situación, pues, de las relaciones Estados Unidos con Cuba, los chinos. Y bueno, cuánta cosa siguen dando de qué hablar, César. Y la volatilidad, no más, no se va a dormir. No, de hecho, la semana antepasada platicábamos, hicimos un resumen de los tres principales datos que traen el mundo de cabeza. Y siguen siendo los mismos. El tema de China, que es un país que años anteriores venía con crecimientos de dos dígitos, crecimientos arriba del diez, once, doce por ciento. Pues ahora, con crecimientos del siete, es noticia y alarma para todo el mundo, ¿no? El tema de Estados Unidos, de que si ya está en una recuperación y ya es un escenario de subida de tasas, pues ya todo el mundo está diciendo en los mensajes de Janet Yellen, que es la presidenta de la FED, pues ya nada más vislumbrar cuándo lo piensa hacer. Simplemente dice, no es el escenario, pero puede ser que sí es en octubre, puede ser que es en diciembre, o puede ser que es el año que entra. Eso le agrega un poco más de volatilidad. Lo que es un hecho es que algún día va a ser. En algún momento va a ser, pero el lenguaje con el que se expresa y manda los mensajes al mercado, le agrega un poco más de volatilidad, y los precios del petróleo que siguen también a la baja. Y esas son las tres principales razones, y que también hemos mencionado aquí en los programas, que la gente luego piensa que es solamente interno. Es un tema de que como el país está muy inseguro, se fugó el chapo y hay X cosas, eso es lo que está haciendo que la moneda se evalúe. No, no. Es un tema macroeconómico y global. Bueno, de hecho no es una devaluación, lo hemos explicado aquí muchísimas veces. Entonces, la diferencia entre devaluación y depreciación, y bueno, hay gente que luego en redes sociales me dice, no, que el Yanko Abundi seguro le tiene nómina en el gobierno, y eso le dicen que diga, hasta el día de hoy, gracias a Dios, nadie me dice lo que tengo que decir. Mis locuras y mis errores, que comento muchos, son míos de mí, de nadie más. Entonces, lo que les voy a explicar es algo académico. Diferencia entre devaluación y depreciación. Cuando una moneda se devalúa, significa que el país tiene problemas muy fuertes. Entonces, internamente tiene grandes broncas. Eso es devaluación. Cuando una moneda cambia de precio, se deprecia o se aprecia por situaciones del exterior. Lo que está ocurriendo en México son situaciones del exterior. Por lo tanto, no es devaluación, es depreciación. Así de sencillo. Y bueno, algo importante también en este análisis previo para nuestro tema central, César Castro, y lo hemos estado tocando y lo vamos a seguir haciendo en el tema de las afueras, porque es sumamente sensible, pero por supuesto en los fondos de inversión. Las minusvalias. Ahorita la gente anda de pestañas y no, no, por favor, vende. No vendan, Dios santo, no vendan. Uno de los ejemplos es lo que ha ocurrido, sobre todo en todas las instituciones financieras o intermediarios financieros, que el mes de agosto ha sido de los peores meses de los últimos cuatro años, con todas estas noticias que ya platicamos. Prácticamente todas las instituciones, incluidos los instrumentos de deuda que los vamos a tratar, pueden tener estas bajadas de precio, estas minusvalias. ¿Qué ocurre con el cliente que abrió su contrato en tal institución el día 2 de agosto, con 10 mil pesos? Llega el estado de cuenta al cierre de mes y ve que tiene 9 mil 990. Estoy perdiendo dinero y esto está bajando. ¿Sabes qué? Ponme a la venta todo y yo me voy, yo me salgo. No, esto es una bajada de precio, esto es un instrumento que opera a través de precios, o incluido también si estuvo diversificando en renta variable, que de hecho fue de lo más castigado. Quizá las minusvalías pudieron ser mayores, pero las pérdidas se hacen efectivas, Yanko, hasta que tú decides vender algo que ya bajó de precio, entonces te sales, pues ya asumiste la pérdida. ¿Qué se recomienda? Y hemos platicado mucho en estos, con nuestros radioescuchas, en este medio es, el plazo es una de las partes más importantes de una inversión. Si uno quiere ver rápidamente el resultado, ver un rendimiento, que te lo pague en un mes. Pues vete al hipódromo, o vete, no sé, ya creo que hay casinos en México, ¿no? Vete allí, o echa chabolas con un merenguero, porque no hay de otra forma. No hay de otra. Esas minusvalías prácticamente en todos los instrumentos ocurrieron, sobre todo un instrumento diversificado. Los únicos que de alguna manera pudieron haber salido a salvo es un instrumento de deuda, como es el CETE, al cual uno lo compra a un precio y sabe a cuándo va a llegar. Un pagaré bancario. En el mes de agosto, adivina qué fue a los que mejor les fue, porque acabaron... Evidentemente. ...arriba de alguien que estuvo un instrumento diversificado, pues sí. Nominalmente están en positivo. Incluso con el registro de inflación, hasta en tasa real están positivos ahorita. Así es. Pero, en fin, esto es parte de nuestra ruta de inversión, parte de los complementos que debemos de tener. Marco Carrera, año tras año, mes tras mes, semana tras semana, se presentan minusvalías y plusvalías, porque así es el mercado. Son parte de un ciclo, digamos, natural, de altas y bajas en ese sentido. Lo que pasa es que ciertamente tendemos a tener una predisposición cuando llega la minusvalía, el típico, ya ves, te lo dije, es que me habían dicho, es que ya sabía. Bueno, entonces agarraste el argumento de que no, 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 pues es que yo fui en el uso en pensar aquello, no. Es parte de un ciclo, hay que conservar la mesura, la calma, la tranquilidad, y como lo decíamos, no materializar la pérdida, porque entonces sí es la peor combinación. Si el indicador en ese momento no es el mejor porque tenga ese impacto de esa minusvalía, hay que esperar a que madure. Y ya cuando madure el producto, bueno, tomará decisiones, pero este es el peor momento para tomar determinaciones sobre esa opción que tengas. La minusvalía no es una pérdida. Claro. Sí, cuando usted vende, a ver, vamos a poner un ejemplo. Fíjese que afuera del edificio donde yo vivo están ahorita, pues, van a meter drenaje profundo, profundo, profundísimo, como a dos mil metros, ¿no? Se van a tardar a un chorro en terminar. Yo quiero vender ahorita mi depa. Estaría yo muy menso porque obviamente mi departamento está en una minusvalía muy grande. Oye, ¿ya perdí? Pues no, porque no lo estoy vendiendo. Pero de que si yo mando a hacer ahorita un avalúo de, oiga, ingeniero, carrera, fíjese que mi departamento... ¿Qué le vas a decir? No, pues, ¿cómo ahorita? No, ahorita está, tal cual, mire, tenemos que venderlo tanto menos. Si lo quiere vender ahorita porque no hay forma de que alguien se lo compre. Porque tiene minusvalía. Claro. ¿Por qué? Porque está hecha pedazos la calle porque están metiendo el drenaje. Porque estás materializando ahorita esa pérdida. Si lo vendo, pierdo. Si no lo vendo, ¿qué pasa, César? Te esperas a que cierren. Nada, a que cierren. A que cierren. A lo mejor más bien va a tener una plusvalía porque a lo mejor ese rendaje profundo le va a dar el valor o va a ayudar a tener esas ventajas. Las ventajas dentro de tu casa en cinco, tres años. O al menos va a recuperar lo que tenía. O al menos va a recuperar, exacto. Entonces, la urgencia no lo vendas. ¿Vas a vender? Pues no. Ahora, si usted estuvo bien asesorada, bien asesorado, donde te dijeron, oye, esto no es una cuenta de cheques para que la semana que entra vayas al cajero y saques tu lana. O sea, si le dijeron eso, que es lo correcto, entonces le debe haber quedado muy claro en la cabezota que esto es cuando menos para un año. No se puede medir en semanas ni en meses. Y un año le diré que a mí no me acaba de recontraque gustar. Cuando menos, pero de tres para adelante. Esto como de tres para adelante, Marco, ¿no? Sí, sí, sí. Es largo plazo, lo hemos dicho en el secreto en ese sentido. Largo. Un año, tres años es mediano. Más de tres, ya empieza el largo, César. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hemos puesto el ejemplo del comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, lo hemos platicado en varios programas, sobre todo cuando fue la crisis, la del 2008. El ejemplo de la Bolsa Mexicana de Valores se bajó a prácticamente la mitad de los puntos. Estaba en 32 mil, se bajó a 17 mil. No sé la cifra exacta. ¿Qué pasa con la gente que se esperó? Llegó a 16, a los 16 llegó. Hubo mucha gente que se salió, pensando que iba a irse a cero. No, no. Y le fue, el que se esperó, la recuperó y hoy está otra vez un 50% arriba. Hay que vender cuando esté caro, no cuando esté barato, pues es algo de lógica elemental. Continuamos un segundito más aquí en Siempre 88.9, Yanko Abundis, Finanzas Personales. Continuamos en Siempre 88.9, soy Yanko Abundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada dos semanas de inversiones. El tema central del día de hoy, ¿qué son los mercados financieros? ¿Cómo se componen? ¿Qué incluyen? ¿Qué productos hay? ¿Son accesibles para todos los bolsillos o no? Bueno, y quiero, antes de entrar en materia, quedarme con el hilo conductor del cierre del bloque anterior, antes de ir al reporte vial. Porque siempre queremos vender en el mundo financiero cuando está barato, cuando baja de precio. Y la lógica que utilizamos es la contraria en el mundo financiero que en el mundo, por ejemplo, Marco Carrera, de las materias primas o de los productos. ¿Tú qué prefieres vender? ¿Tu costal de naranjas cuando está en 100 pesos o cuando está en 80? Pues cuando está en 100. Claro, por supuesto. ¿Y cuando baja 80 lo vendes o te esperas? No, tienes que esperarte, pero a veces por necesidad tienes que malbaratarlo y es la peor circunstancia para hacer ese tipo de venta. Entonces, hay que tener mesura y sobre todo no depender de esas inversiones en tu gasto cotidiano. Se convierte en necesidad cuando estuvo mal vendido, César. Sí, sí. Cuando te dicen, oye César, ¿tú qué eres mi asesor? Fíjate que ahora para celebrar el Día de Muertos, ahí tengo una lana para un fondo de inversión de renta variable mundial. Y tú me dices, órale, échale acá tus 5 mil pesitos. Pues me estás matando, compadre. No, 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 de verdad, sí que sirva como de recomendación para todas las personas que estén escuchando. Si van a destinar alguna parte de su inversión, y hemos mencionado mucho aquí la diversificación en varios instrumentos, pero sobre todo es el plazo, y como dijiste tú en el bloque anterior, el asesor te va a decir, oye, está perfecto, tú vas a poder tener acceso a tu información, se emite un estado de cuenta, el cual tú podrás ver, pero de verdad sería bueno nos sentáramos, cuando menos dentro de un año, a que veas el desempeño que tuvo esta inversión. Y ya no veas esos movimientos, esos militares. No, déjala madurar, claro. Déjala madurar. Tu horizonte de inversión es de más de 2 o 3 o 5 o 10 años, está perfecto, dejémoslo, y en estos 2 o 3 nos sentamos a ver los resultados. Por supuesto. Que seguramente son positivos. Difícilmente una inversión, respetando los plazos, te va a pegar en tu dinero bien diversificado. Eso es muy, muy, muy importante. Y el caso, el caso de las inversiones es que usted tenga sus distintas metas, y mire, esto es muy tendiente que ocurra con los vendedores. Yo soy vendedor, he sido vendedor toda mi vida, entonces sé de qué estoy hablando. Y le puedo decir incluso que he dado muchos cursos de ventas financieras, que es lo que más o menos conozco. Entonces, hay una tendencia muy grande, yo diría a lo mejor, no sé qué opinen Marco y César, que igual tiene que ver con la condición humana de exagerar las bondades de lo que vendo. ¿Están de acuerdo? Por supuesto. Creo que vendamos naranjas, vendamos ajos y cebollas. Todo área de ventas tiene algo de eso. ¿Estamos de acuerdo? La mayoría, ¿no? Entonces, es muy proclive el mundo financiero a que de repente diga, no, no, a ver, ¿cuánto tienes César? ¿Cuál es todo tu capital? Es que todo mi ahorro son 28 mil, échamelos todos. Espérame, momento. No. Claro. No, no existe uno que sea el producto, César. Él mejor no. No existe. No para nada. ¿Para quién? ¿En qué momento? ¿Para qué? Fueron muchas preguntas que hay que responder antes. Siempre. Y de hecho, yo empezaría dudando de alguien que pidiera, a ver, ¿cuál es todo tu capital? Porque además lo pueden... Échamelo. Ese, no, bueno, vas a ver que con ganancias que estamos dando, que hemos visto arriba del 10%, pero... Bueno. Quiero decir que en 10 años... A ver, a ver. Aguas. A ver, señor Castro Villavicencio. Tenemos todavía fresquecito en la mente lo de Ficrea. Sí, claro. Hace meses. Sí, pero sonó con intensidad y no es un tema totalmente superado. Son los estatales, la Suprema Corte de Justicia de no sé qué dónde, algunas empresas financieras, que yo no voy a decir el nombre, pero que sé cuáles son, tenían lana ahí. Aunque usted no lo cree. Literal, literal. Porque dices, bueno, yo me dedico al macrame, no sé de finanzas, pero una empresa financiera que sí debe saber, pues ahí tenía su lana. Y evidentemente, pues, han tenido problemas. Hay un seguro y lo que usted quiera y mande. Y, pues, tú tienes en tu mano, mi querido César Castro, pues una propuesta de inversión hasta casi del 12% de ganancia. Sí, me quedo preocupado, Yanko, porque de verdad, como dices tú, nos ahorran los nombres, pero sigue habiendo este tipo de instituciones, en los cuales, pues el pagaré, que ofrecen, porque son pagarés o a veces sedes, que también los vamos a mencionar, aún cuando hacen un comparativo y mencionan a los bancos más importantes, cuyos pagares pagan 2.65, 1.54. Casi cobran los pagares. ¿Por qué no esta institución paga desde el 11.54? Oye, ¿cómo? O sea, ¿de dónde? ¿Por qué te pueden ofrecer? Aquí tengo la propuesta, la tengo yo en mi mano, y menciona los montos, los plazos, el más bajo, que es a partir de 50 mil pesos, el más bajo de rendimiento es 5.5. A ver, yo les quiero preguntar, ¿de dónde lo sacan? Digo, si hay un bono a 10 años del gobierno federal, paga eso. Perdón. No, y si lo ofrecen es porque esperan que la gente la va a tomar, obviamente, porque saben que la gente es porque iba a escuchar ese tipo de opciones. Y lo toman, Marco. Sí, claro. Esa es la bronca. Obviamente, la ambición que puede tener la persona es la motivación principal para que la gente crea en ese tipo de opciones, que no tienen fundamento de cómo puedan operar y ofrecer esos rendimientos. A ver, mire, no vamos a dar toda una retaíla de conceptos técnicos enumerados del 1 al 824 en una lista que deba de checar cada vez que... No, 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 no. Es muy simple. Algo que desborde lo que hoy paga CETES o lo que hoy paga el gobierno federal en algún otro de sus productos, tenga cuidado. Y como dice el buen Juan Música, le mandamos un saludo. Un abrazo, querido Juan. Cuando escuches eso, como la película esta de Forrest Gump, corre, Forrest, corre. Oye, y si me permites, yo le agregaría otra palabra. A viene. Adivina qué, son tasas garantizadas. Porque tú puedes llegar a ver en una inversión... En un carácter, ¿eh? Como mencionamos, o en algo muy diversificado, la bolsa, y si diversificas tu inversión y la dejaste dos años, oye, fíjate que yo tal año vi un rendimiento analizado del 14, o el 10 o 12, sí, pero nadie te va a decir, oye, eso quiere decir que te lo garantizo para el año que entra. Lo que pasa es que los pagares sí son garantizados. Esto sí. Los pagares son garantizados. Además de que te paga, porque los de los bancos, y aquí tengo el ejemplo, garantizan un pago de 2, 2.5, 2.65, está en línea de lo que están las tasas hoy en México. Pero el garantizado de 8%, 7%, 11%, cuidado. Eso fue lo que pasó con FICREA. Claro. Como dice Juan Muzzi, corre, Forrest, corre. Sí, sí, sí. Para el otro lado, pero con toda la velocidad del mundo. Pero ese tipo de eventos, de veras, tendemos a olvidarlos con extrema facilidad por esa ambición de tener dinero rápido. No va por ahí. Que la gente tenga mucha mesura, por favor, y evite ese tipo de opciones. Oye, y recomendación. ¿Se les puede acercar a esas instituciones? Acérquese a la CONDUCEF, que hemos mencionado, a la Comisión de Sebrancar de Valores, y preguntar el registro, quiénes son las instituciones. Yo te voy a decir algo, César. Pero saber que, si hay alguna queja ante el CONDUCEF de estas instituciones. O sea, FICREA, 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 ¿no? Y esa observación, platicándolo con también nuestro buen amigo, le mandamos un saludo a Hugo Petricholi, ¿no? FICREA anunciaba su 10% de ganancia en el mismo edificio donde está la autoridad financiera que regula esto, la Comisión de Sebrancar de Valores, en Plaza IN. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa? Entonces, no puedo creer que no lo haya visto la comisión. Sí. Y una cosa es que legalmente esté acreditada, que esté con todos los puntos a favor, y otra cosa es que la oferta del producto tenga sentido, que tenga fundamento para ofrecer lo que plantea. Entonces, evitar caer en ese tipo de tentaciones fáciles. Ahora, si usted tiene hartísima lana y anda especulando, echando volados en las esquinas, pues, ¡ah, qué caja! Lo que le... No importa. Pero la inúcia mayoría tenemos con muchísimo esfuerzo ahorro. Muchísimo, muchísimo esfuerzo, ¿sí? Como para que, pues, nomás así en una de esas abrir y cerrar de ojos, pues, ¿qué creen? ¿Que ya se fueron con mi lana? ¿En qué isla estarán del Pacífico, o del Caribe o de Sabradios? ¿Quién sabe? No se arriesgue, por favor. Es parte de los mercados financieros que ahorita le vamos a decir, paso por paso, cuál es la receta correcta. Continuamos en Siempre 88.9, Finanzas Personales, Yanko Agundis, no se vaya, estamos platicando de inversiones. Continuamos en Siempre 88.9, soy Yanko Agundis en Finanzas Personales, platicando con ustedes como cada quince días de inversiones. Entonces, les recuerdo que en esta segunda temporada estamos martes y jueves a las nueve de la noche, de nueve a diez, y los sábados once y media de la mañana. Un martes hablamos de seguros y otro de afores y pensiones. Un jueves hablamos de inversiones, el otro de banca. Y los sábados, de nueve a diez de la noche, martes y jueves. Y los sábados a las once y media de la mañana hablamos de administración financiera personal, temas cotidianos del gasto. Por cierto, este sábado haremos un programa de, pues ya se acabó el año, ¿no? Empieza octubre, el día de hoy. El día de octubre ya. ¿No? Sí. Y la recta final, entonces, ¿qué hacer? Porque el año ha estado complicado, más en un tema de percepción por todo lo que hemos platicado aquí en inversiones, que por alguna bronca propia, económicamente hablando, de México. De cualquier manera, la percepción no ha sido buena. Ya ha estado complicado, ha estado apretado este año. Y el mundo sigue difícil, entonces, dos mil dieciséis no va a ser más ligerito. Entonces, toma algunas medidas, ¿no, Marco? Platicaremos de esto el sábado. El afán de enfrentarnos a nosotros mismos, tomar las decisiones y evitar repetir errores. Evaluar si lo que dijimos en la UBA número cuatro, ¿se cumplió o no se cumplió? Claro. Si no, cada año es lo mismo. En fin, quédense con nosotros el próximo sábado, también, once y media de la mañana. Acompáñenos. Y hoy estamos hablando de los mercados financieros. Es que, ¿qué es un mercado? Ahorita entramos a la parte de, ya financiera. Pero, ¿qué es un mercado? Pensemos, el mercado de tu barrio, César, ¿qué es un mercado? Pues, es en donde se juntan varias personas a ofrecer productos, en donde se acerca la gente para demandarlos. Llegan otras a comprar, hay unas que venden, y normalmente es un espacio físico, Marco Carrera, donde se venden chiles, cebollas, aguacates, y... Tiende a haber reglas, principios entendidos que hay que conocer, de cómo opera ese mercado. En ocasiones no sabemos a detalle qué es lo que se está ofreciendo y cómo se está ofreciendo ese producto. Pero, un mercado financiero, a diferencia de la colonia, donde hay chiles, cebollas, y jitomates, en un mercado financiero también hay productos. Sí. Sí, sí, sí. Igualito que funciona en el mercado de mi barrio, pero los productos son otros. Y, el espacio físico, ya con la nueva tecnología, César, pues es el planeta entero. Bueno, así es. Y es global, hay una globalización. Sí, ya, ya, y ahora lo puedes hacer exactamente a través de la parte electrónica. Hay muy pocas, aunque es... Fíjate que, será porque ya estoy más viejito, pero, a mí esa onda de... La idea romántica. De la bolsa, y de ese... No sé cuántas queden, aparte de Wall Street. ¿Cuántas quedarán? Me parece que en Europa sí debe haber todavía dos o tres, que son de los de Viva Voz, o a Gritos, y que se juntan ahí. Sí, sí, sí. Pero sí se ha ido perdiendo. Lo de las películas. Sí, sí se ha ido perdiendo ya todo eso. Sí, no, ahora ya es electrónico. Pero está padre eso, ¿no? Muy padre. Era parte de una experiencia muy emotiva para otras personas. Fue toda una época. Fue toda una época. Ya quedó, ya cambió, ya pasó aquello, ¿no? Sí, sí, sí lo entiendo. Ya no me digas, viejo. Implicaba un gran conocimiento, por ejemplo, para estar en ese mercado. Ya se han roto muchas barreras, muchas fronteras al operar bajo medios electrónicos. Al hacerlo electrónico. Pero finalmente hoy, a diferencia del mercado de mi barrio, que está limitado a la manzana donde está localizado, y a lo mejor una que otra accesoria ahí enfrente porque ya no ocupieron, hoy el mercado financiero es un mercado que está a nivel global. E igual hoy tengo acceso, cosa que no puedes hacer. En tu colonia igual te vas a la colonia vecina porque ahí venden mejor, no sé, la crema está más sabrosa, ¿no? O el queso Oaxaca. Pero igual dos colonias más y ya no puedes salir más allá, César. Correcto. En el financiero sí puedes ir a... Sí. Cualquier parte del mundo. Japón si quieres. De hecho, a través de... Hemos platicado aquí mucho de las sociedades de inversión, dentro de la diversificación de los propios instrumentos, pues ya dentro de una misma se puede comprar la bolsa de Japón, la bolsa de España, Sí, 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 sí. Acciones de allá, índices del resto del mundo, y todo a través de un portafolio que está conectado y electrónica desde México. El resto de obtener información adecuada para saber decidir qué, y que no te dejes ir por los espejismos o apariencias de tal o cual mercado, porque puede haber datos donde aparentemente un producto en tal país, tal economía, sea muy atractivo, y te dejes llevar como algo muy sencillo, y te puede llevar a una sorpresa. Sí, es una buena observación que esto venga de la mano de que el asesor, cuando haga esta recomendación de diversificación de inversiones, pues justifique el por qué están comprando tales o cuáles mercados del resto del mundo, ¿no? Un mercado financiero, ¿qué es? Pues es un lugar, ya lo comentabas tú, César, donde hay compra-venta de valores. Valores. O sea, ¿puedo llevarme a la jita, por ejemplo? ¿Mi medallita que me regaló mi abuelita? No. ¿No es ese tipo de valores? No. ¿De casualidad? No. Instrumentos financieros. Así es. ¿Y qué es un instrumento financiero? Eso también es importante, porque fíjense, ¿qué es una bolsa de valores? ¿Qué es un banco? Aquí podríamos darle una definición muy compleja de esto, pero realmente es algo muy sencillo, porque yo decía al principio del programa, existe deuda cuando usted le debe la tarjeta de crédito, pero fíjese que el banco también tiene deudas, porque cuando yo voy y deposito, vamos a poner un ejemplo muy simple, Marco Carrera, me cae mi quincena en la tarjeta de nómina, el banco tiene esa deuda de los cuatro mil pesos, cinco mil, lo que hay ahí, es una deuda que tiene el banco, conmigo. Sí, claro. Por supuesto. Ahora, es una deuda que es muy sencillo, porque yo voy y saco del cajero, o electrónicamente a través de alguna transferencia, o a través de ir a un determinado punto de venta, en cualquier changarro, dispongo de mi recurso. Así es. Baja la deuda que tiene el banco, y si dejo el saldo en cero, el banco ya no tiene deuda conmigo. Pero, ¿qué sucede, mi querido César, cuando yo le digo al banco, oye, pero sí quiero que me des una lanita de ganancia. Me dicen, órale, pero me lo dejas aquí, pues, muchos días. Para yo financiar y pagarme. ¿No? Sí. Y eso es lo que se conoce como de las abuelitas, que es el plazo fijo famoso, que es un pagare. Es un pagare. Yo dejé mil pesos, César, y me dicen, ah, pues te vamos a dar dieciocho cincuenta de ganancia, en tres meses. Bueno, el banco tiene esa deuda conmigo, ¿estás de acuerdo? Así es. Que son esos mil que yo dije, más dieciocho cincuenta que me van a dar a ganar. Sí. Así es sencillo. Así es. Por eso se llaman instrumentos de deuda. Oye, ¿y puedo hacerlo con el gobierno, César? ¿Al gobierno le puedo prestar? Claro. Dices, ¿cómo que al gobierno le puedo prestar? ¿A poco al gobierno se le presta lana? Por supuesto. Pues, ¿qué no le alcanza con los impuestos? Que son requete muy caros. Pues, no, no le alcanza. Y aún alcanzándole Marco Carrera, pues, si quiere que el país tenga más estructura y crezca, pues, lo hace con dinero que pide prestado. No, por supuesto. Y es muy interesante como esa opción de que tú lo puedas prestar al gobierno. Es algo muy atractivo. Tienes la ventaja de que esa deuda va a ser el gobierno quien te debe a ti ese dinero. Y obviamente tiene un prestigio y un reconocimiento para que puedas tener tranquilidad en tomar ese tipo de deuda. El más mejor que pueda haber, ¿eh? Así es. Así es. Pues, así de plano. Así lo describiste acertadamente. Entonces, bueno, vale la pena que puedas utilizar esas opciones de deuda para que si tienes un recurso que no lo vas a estar gastando y lo piensas cuidar, bueno, puedes tomar esas opciones para vender deuda al gobierno. Ahora, dentro de lo que es la deuda, que significaría, por ejemplo, que yo ahorita le pidiera a César, oye, no seas malo, échame 100 pesos para irme a la casa porque no tengo una deuda con César de 100 pesos, ¿no? Y a lo mejor a ti te pido para el transporte y a Marco le pido para los tacos. Entonces ya tengo deuda con César y tengo deuda con Marco. Sí, sí, sí. Y yo puedo tener deuda con muchas más personas, ¿no? Eso que se hace para efectos de que yo me transporte, a lo mejor pido un taxi o para que me vaya a cenar, pues es una deuda que finalmente se consume. Cuando las empresas o los gobiernos piden dinero prestado, César, es para generar, para producir, no para comérselo. No, esperemos no. Esperemos no. Me gustó, sí, me gustó, sí, sí, tienes razón. Esperemos que no. No, así es, sí. Pero efectivamente es para proyectos, para... Para generar más riqueza. Idealmente crecimiento también, empleos, en fin. Ideal crecimiento. Y dentro de los que la gente más conoce y hemos mencionado mucho, pues son los CETES, los certificados de la tesorería. Si no me equivoco, Yanco, creo que ese instrumento se creó por ahí en 1977, 78. Y los CETES son la referencia nacional. Y la referencia nacional. Y se menciona, y quizá mucha de la gente que nos escucha sabe que es un instrumento que opera a descuento. ¿Y qué significa? Que ese instrumento al final del periodo, a 28 días, por poner un ejemplo, ¿no? Va a valer 10. Lo que hace el gobierno federal es que te lo vende a 9,91, 50. Y al final del mes hoy yo te voy a pagar tus 10. Claro. Es eso. De ahí sale el rendimiento o el interés del CETES. Para masticar un poquito más y para que la gente no lo sepa, ¿qué es a descuento? 37 años tiene ya, 78. Mira, algo que yo te voy a pagar a 10, hoy te lo estoy vendiendo a 9,91, 90. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo ahorita de matemática. Sí. Digo, desde 100 pesos puedes manejarlo. Lo platicaste, parecía metafórico, eso no, pero es textual. Desde 100 pesos puedes invertir, puedes prestarle 100 pesos al gobierno federal. Eran cientos de miles o millones, hasta hace pocos años, ¿eh? Solamente para algunas entidades muy especializadas, tener esa cantidad, pero ahorita desde 100 pesos que tengas en tu bolsa, puedes prestarse al gobierno y obtener un rendimiento. Y se los prestas al gobierno, te dan un documento y ese documento se llama certificado de tesorería. Así de sencillo. Y esto que dices es muy importante, César Castro, que operan a descuento. ¿Cómo que queda descuento? Ya das tú una explicación. Pero fíjense, este tipo de productos, porque hay varios, no es el único, tienen dos nomenclaturas, una que se llama tasa de descuento y una tasa de rendimiento. Es diferente. Les voy a poner nada más como ejemplo, porque no funciona así, gracias a Dios, porque significaría que México tendría una inflación muy grande si fuera la realidad. Pero esto es, nada más es un ejemplo. Resulta que todos los CETES, cuando me los pagan, valen 10 pesos. Es decir, me van a dar mi moneda de 10 pesos. Yo lo compré en 9. Si yo lo compré en 9, si me lo pagan en 10, quiere decir que gané un peso. Pero gané un peso, uno diría, pues gané el 10%. No, porque gané un peso de 9 que invertí. Entonces, como yo lo compré más barato, mi tasa de rendimiento es más alta que la tasa de descuento. El descuento fue del 10%, porque de 10 pesos me lo dieron en 9. Ahora, de 9 pesos que gasté, gané un peso. Y un peso de 9 es el 11.11%. Más del 10, claro. Entonces, mi rendimiento es más alto que mi tasa de descuento. Lo que usted ve, eso es para que nos familiaricemos y sepamos que es muy simple. Lo que usted ve, escucha y que los CETES que hoy que salieron, que bla, 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 es el descuento. Quiere decir, cuánto le van a rebajar a esos 10 pesos para que usted pague por ellos. Y luego, a partir de ahí, usted calcula su rendimiento que será mayor. En el ejemplo que di, la distancia es fuerte porque una tasa de descuento del 10 es bastante elevada. Tenemos que estar en una inflación más choncha que Dios quiera que no. Ahorita la diferencia es chiquitita, César. Pero finalmente, lo que acabo ganando es más de lo que me descontaron. Completamente. Y ese es uno de los ejemplos y el que todo el mundo conoce, que son los CETES. Y hay de diferentes plazos, ¿no? Aquí se han mencionado también en el espacio que a través del portal de Banco de México se puede entrar y consultar un poquito más de esto que estamos platicando. Y en CETES directo. Y en CETES directo. Usted puede incluso comprar ahí. Ahí es donde se puede, exactamente, operar. Hasta para chamacos, para CETES, para niños hay. Por supuesto. Exactamente. Sí los invitamos a que visiten esa página, la hemos mencionado aquí. Y que, bueno, pues es el instrumento como que más popular y más conocido. Son opciones que pueden marcar la diferencia. Así. Como una tradición cultural, social, en fin. Un hábito. Así es. Aquí sí hay una ganancia. No es solamente la buena intención de ahorrar para ganar algo. Aquí, de manera constante, solamente si estás teniendo un plus, una ganancia a tu favor. Entonces, vale la pena que con ese intensivo, idealmente, utilices ese producto. Exacto. Ahora, en los mercados financieros hay cosas muy requetes, sofisticadas. Hay cosas que son como para empresas, César. Hay cosas que son, ¿no? Para los grandes capitalistas. Pero lo que nos importa a nosotros es lo que hay para el perrache. Para nosotros, los normales, los que podemos meterle que mil pesos, que dos mil, que cinco mil. Igual un poco más o bastante más. Pero para el común denominador de la gente, para el grueso de la población, César, que es lo que nos interesa. Por eso empezamos con deuda. Claro. De hecho, deuda. Y empezamos con la deuda gubernamental. Y que también sepan que al final el riesgo crédito, o a quien le estamos prestando, pues es al gobierno federal. O sea, difícilmente es el papa de los pollitos. Entonces, difícilmente va a dejar de pagar su deuda. ¿Nunca en las peores crisis ha ocurrido? No en México. No en México. En otras partes del mundo, sí. En otras partes del mundo, aquí, y mira que hemos atravesado varias crisis. Ni en la peor de las peores, ¿eh? Entonces, a quien le estamos prestando es al pagador número uno, por ponerlo así más fácil de explicar. A mí me llegan a preguntar, ¿no? Oye, ¿y no será posible que algún día deje de pagar? Pues posible, sí es. Oye, ¿y qué harías tú, Yanko, en ese...? Pues salir corriendo, echarme un clavado ahí al Pacífico y nadar hasta, ¿verdad? Y llego a China. Estaría terrible el país. Claro. Como evento, existe esa posibilidad. Obviamente, se plantea, se provee que no va a acontecer eso. Pero bueno, desde que hay... Idealmente, nunca te va a dejar de pagar al gobierno. No, la probabilidad es extremadísimamente baja. Pero también hay instrumentos de deuda para empresas. Es decir, para la iniciativa privada. Ahora, ¿qué es lo que vamos a platicar regresando de de la pausa? Con eso cerraremos el programa. En donde, pues sí, el gobierno es el mejor pagador. Pero justamente por eso no tiene las mayores ganancias. Hay otras empresas, hay otras entidades que son empresas que son privadas. Que sí me me pagan más. Pero ojo, también el riesgo es mayor. Entonces, justo es ahí donde debemos tener una asesoría correcta, completa, integral. Para que me digan, sí, Yanko. Sí. Acá pagan más, pero ABCDFGJ. Oye, aquí pagan menos, pero ABCDFGJ. Entonces, la decisión la debo tomar yo. No quien me está veniendo. Yo debo tomar esa decisión. Continuamos en siempre, 88.9. Soy Yanko Abundis en finanzas personales. Continuamos en siempre, 88.9. Soy Yanko Abundis en finanzas personales. Platicando con ustedes de mercados financieros. Iniciamos con los mercados de deuda. ¿Qué es esto de deuda? Bueno, cuando yo deposito dinero en una institución financiera, sea para una chequera, en una tarjeta de débito, en un pagaré, en un fondo de inversión, están adquiriendo una deuda conmigo. Me deben dinero. Eso se llama deuda. Así como cuando usted pide prestado, usted está endeudado con la tarjeta de crédito o con la comadre o con el vecino. Sí, eso son deudas. Igual sucede en el mundo de las inversiones. Y esto es muy importante que lo sepamos. Es el menos riesgoso de todos los productos financieros. Se conoce como mercado de dinero, que es el mercado de corto plazo, César. Es un mercado en donde tienes mucha menos incertidumbre. Casi siempre sabes lo que te van a acabar dando. Si yo compré CTC985, yo sé que me lo van a pagar en 10. Entonces, pase no sé qué en Europa, en China, en Estados Unidos, en la Patagonia, se dé de marometas un futbolista al que más le guste, gane o pierda México. Pase lo que pase, te lo van a pagar en 10. Así es, mencionábamos hace también algunos minutos que gente que estuvo invertido en estos instrumentos, pues no vio las minusvalías que algunos de los inversionistas que diversificaron inversiones en renta variable en otros instrumentos tuvieron en el mes de agosto. Ahora, si vamos a saber que siempre, y de acuerdo a como estén las tasas hoy en México, así seguirán quizá un tiempo, pues veremos ese rendimiento. Hoy los CETES están muy cercanos al 3%, pues difícilmente veremos los rendimientos que platicamos al rato o de otras instituciones o de diversificar un poco más el patrimonio, pero también a mayores riesgos. Aquí le estamos prestando a muy corto plazo al mejor pagador, como tengo la garantía segura que va a pagar, pues evidentemente el rendimiento va a ser menor que algo de medio. Pero pueden surgir también, ahí, no sé, las disyuntivas, Marco Carrera, dices, híjole, es que hay empresas que también quieren dinero. Las empresas también piden dinero a través de la bolsa de valores, dinero prestado, para poner otra planta, para poner más sucursales, para generar mayor producción. Y te ofrece más que el gobierno, Marco. No, ahí vale la pena que investigues, bueno, ¿quiénes te ofreces a esa cantidad y con base en qué? Y precisamente investigas si tiene elementos o no para ofrecer esa cantidad. Por supuesto que va a ser muy atractivo que te ofrezcan un rendimiento más elevado, pero hay que ver con base en qué fundamentos es que te dan esa oferta. Porque, lo dijimos a la mitad del programa, ese más elevado no puede ser tres veces lo que paga CETES, ¿eh? No, no, el CETES es una referencia de mercado que es importante que tomemos muy en cuenta. Oye, es que fíjate, CETES paga, vamos a cerrarlo, tres, y acá me ofrecen el doce. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Ya no habría pobres en el mundo, César? No, bueno, qué maravilla, pues todos nos quedamos para allá, ¿no? Ya nos vamos todos, yo vendo hasta los calcetines y digo, pues lo meto al doce, ¿no? Y imagínate, metes tus diez mil pesos y terminas con... Imagínense. El problema es que muchas veces pensamos al dinero fácil como un motivo para la toma de decisiones y ese no es el camino adecuado. Hay que recabar información, hay que preguntar, hay que analizar, y con base en eso sí tomar la decisión, pero no con la premisa de un dinero expedito fácil. ¿Qué es lo que pasa? Me agrada mucho, y estarán de acuerdo conmigo, Marco y César, al ser tan accesible hoy la compra de valores gubernamentales a través de CETES directo, también va a empezar a obligar que los bancos, en sus productos de corto plazo, le vayan aumentando. Claro, claro. Porque dices, a ver, con CETES directo, que es el gobierno que tiene más garantía que cualquier banco, me pagan el tres, y tú, que me pagas el uno, ay compañero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues con permiso, ya me voy, ¿no? Son opciones, son indicadores que pueden mejorar para bien el mercado, y esperemos ver cómo que esto evolucione de manera pronta, vamos a ver. Sí, seguramente sí, seguramente sí va a ocurrir. Yo recuerdo cuando se mencionó a través del portal de CETES directo, y que lo mencionábamos aquí, que fueron, algunos ingresamos, ahí metimos algo de dinero, pero ya la... Más a manera de prueba, ¿no? Más a manera de prueba. Sí, claro. Y la verdad es que nos podemos llevar de... me la llevo de tarea, a ver, si en 15 ya menciono, pero buscaría yo el dato de qué cantidad de gente ya y dinero se opera. Cerca de 60 mil personas. Así es. 60 mil clientes tienen ya CETES directo. Es cierto, de verdad yo iba a mencionar, creo que arriba de 50 mil cuando ya lo mencionaste. Y yo creo que esa cantidad de gente no ha incrementado por la falta de información de que sepan del producto, básicamente por eso. Porque hay millones que están en los bancos. Así es. Pero esa persona que está en el banco que conociera la versatilidad de CETES y sobre todo la diferencia del rendimiento que te da el CETES versus el producto bancario, yo creo que esos 60 mil tendrán a incrementarse de manera importante. Pero lo que usted debe de conocer es exactamente cuánto le dejan la seriedad de estas empresas, los bancos que conocemos nosotros, pues tienen su seguro incluso del IPAP, esto es importantísimo, y son los productos menos riesgosos. Porque recordemos, no existe el riesgo cero. Seguimos platicando de el mercado de dinero, el mercado de capitales, los mercados especializados, para que nos vayamos familiarizando con este lenguaje y sepamos que ni es tan difícil ni se requiere tanto dinero. César Castro, muchas gracias. No, al contrario. Saludos a Regina. Buenas noches de su parte, muchas gracias. Gracias Marco Carrera, nos escuchamos el sábado. César Yanko, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado. Esto fue Finanzas Personales. Yo soy Yanko Abundis. Recuerden que no es más rico el que gana más, sino el que sabe gastar. Muy buenas noches. Gracias.